Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario RPG, donde después de que Valentina huyera... Uy, ya me han enganchado. Bueno, vamos a seguirla, vamos a buscarla, pero antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like y suscribiros, y no os vayáis. Pues a ver, pues vamos allá. He empezado ya en un combate, ni me acordaba que aquí habían bichos. Oh, mira, que también se ha... Ah, se ha confundido y se ha atacado a sí mismo. Pues perfecto. Vale, para Tupón. Bien. Uy, le falla al de detrás. No pasa nada. ¿Cómo vamos a acabar con el gorrito primero? Ojito, que aguanta. Vale, listo para el lanzamiento. He estado crítico, así que vamos a ponerle detrás. Bien, porque sabía que habría expansión. Y fuera. Vale. Uy, Bowser, tengo ya fastidiadito de vida, ¿eh? Pues, quietos, paraos, porque vamos a usar habilidades de gente. A ver dónde estás. Terapia grupal. Yo creo que nos sirve así para todos. Mira. Esto es de lujo, ¿eh? No quiero combatir ahora contra todos vosotros. Bien, bien, bien. Y tiramos para adelante. A ver... Oh, mira. A por el pingüino. O el pingüino, no. Este, ¿cómo se llame? Ale. A por ti. A por dodo. Y ale, ya saco. Buena. Aquí viene el boxer agitando la bola pinchos. Buah, bien. Buen bloqueo. Es que sigue más o menos la misma velocidad que cuando nos atacaba haciendo estatuas. Voy a agarrar el 8 mal. Bueno. No creo que tenga mucha mal vida. Ahí estás. Volvemos a agitar la bola de pinchos. ¡Lasca! Eh, pues no, ¿eh? No acabamos con él. Tiene aguante. Uf, imposibilidad de bloquear. ¿Qué me ha hecho? Me lo ha dejado, vale, sin técnicas. Pero bueno, las técnicas ahora mismo. Soy mucho de ataques físicos. Y fuera. Adiós, dudo. Eh, huye. Cobarde. Habrá que enfrentarse más veces a él. Bueno, experiencia. Y para adelante. Uy, ¿dónde estoy? Sí, adiós. Creo que no. Creo que no tengo vuelta atrás. ¡Uf! Ahí no me puedo mover un poquito para un lado. Para no caer... Por el agujero, mira. Cofres. Habrá que subir. Más cofres. ¡Oh! Iba muy fuerte y me carga la nube. ¿En serio? ¿Cómo se lo está abajo del todo? Ah, mira. Menos mal que aquí me van a ayudar a subir, ¿no? Más allá están las aguas termales. Pero solo la realeza puede bañarse allí. Y tú no tienes aspecto de... Bueno, pero te llegamos a este. En estos momentos el príncipe Malo está bañándose en las aguas termales. Debe ser muy relajante. Pero si Malo está con nosotros. Bueno, vamos a ver si podemos subir primero arriba. ¡Uy! Vale. Ese no me gusta. No tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, adelante el de aguas termales. Vamos arriba. Porque esos cofres que he visto tenemos que engancharlos. O creo que he subido hasta arriba del todo, ¿no? Ah, pues no. Su Alteza Valentina. Majestad. ¿Muestra ya el rey sin de mejoría? ¿Y cómo está su religio esposa? ¿Y el príncipe Malo? ¿Se encuentra bien? ¿Sabéis lo que pienso? Además, no sé si os habéis dado cuenta. Y encima... Pero cuando lo piensas... ...la están agobiando. Se me enfada. ¡Ah! ¡Dejadme en paz! ¡Chitan todos! Vale. A callarse. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que escuchar la chachara de alguna panda de agarrulos. Mirad lo que pasa. Mientras perdí el tiempo escuchando vuestro interesante parloteo... ¿Sí? Mario lo ha dado a encontrarme. Ahí estoy. ¡Dodo! ¡Dodo! A Dodo nos lo acabamos de cargar. ¡Uf! Ese pajarraco está siempre atontado. ¿Dodo? ¿Me oyes? Ven aquí ahora mismo. Necesito que me ayudes a... ...entra tener a Mario. ¿A qué esperas? Presenta el ante mí de inmediato. ¿No? Vale. Lucha. Ahí estamos. Pues a por Valentina. Es una rana, ¿no? Sí. Sí que tiene pinta de sab... ¡Oh! ¡Qué grande es! ¡Dodo! ¡Dodo! Dale, venga. No te quedas ahí palmado. Pues como... Creo que Dodo tiene menos vida. ¡Uy! Que se ha llevado Bowser. ¡Mira! ¿Qué va a ser? ¿Un uno contra uno? Bueno, me acabo de curar. Así que... Bowser va a poder con él. Vale, empezamos. Agitándolo. Buena. ¡Uy! Imposible bloquear. Vale, ha fallado. Vale, mientras me haga técnicas de esas... ¿Qué será que Bowser no tiene recursos suficientes para hacer de todo? ¡Uy! He sido muy... Muy precipitado ahí. Buenísima. Otra vez. Ojo que me mata, ¿eh? Técnica quebrantador. O sea... Después de que... No sé. Vamos a ver con ataques normales, venga. Ahora tengo que bloquear sí o sí. ¿Viene? Ah, no. Uf. Justo, ¿eh? Ojo, me habías gustado. Bien. Vale. Y volvemos al combate, ¿no? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! A ver si no, podría cambiar de personaje y esta, ¿no? Vale. Ventisca. Bueno. Genio es el que más ha recibido, pero bueno, tampoco es nada del todo mundo. Buena. 121. ¡Ay! 200. Pitch va a tener que entrar al combate, ¿eh? Necesito que... Uf. Que alguien me vaya curando. Bueno, pues... De momento... Pitch a combate. Que Pitch ataque ahora. Buena. Unos 276. Y Mario también ataca normal. ¡Gualá! Venga. 400. Uy, ha apretado muy pronto. Bueno, lo puedo seguir atacando. Bien. Pues Pitchi, que pega contra esta tía, ¿eh? Buena. Otro en posibilidad de bloquear. Uy, esta pompa. Plus. Bueno. ¡Ay, que me has dormido! ¿Y qué pasa? Pues los vamos a cambiarlos. ¿Puedo meter a Bowser? No. Genio es que está débil. Pues malo. Vale, ya que eres el príncipe. Ataca. ¡Tasca! Bueno. No es nada del otro mundo. Otra bomba de agua. Ah, no. Esta es la... Antes era una pompa. Ahora sí que es bomba de agua. ¡Guau! ¿Mario despiertas? No, no despierta. Pues es que el príncipe está dormida, ¿no? ¿Y si gasto alguna habilidad? ¿Alguna técnica? ¿Alguna técnica? ¿Algún objeto? A ver. Atacola, ¿no? Ven, champilitar. Desabro todos los puntos de vida. Pero no de todos, ¿no? A ver. Algo que sea de grupo. Sopacola. Ah, el grupo. Bien. Pero el grupo solo somos nosotros dos ahora mismo. Venga, pues nos vamos a la sopacola. Vale. 100%. Cristales. ¡Uy! No he bloqueado, pero bueno. ¿Me habrá despertado? No. Vale, yo estoy dormido. Lo bueno porque estoy con más vida. Ah, pues mira. Pues igual podría haber atacado en vez de curarme. ¡Dodo! ¿Cómo has podido perder ya? Sí, casi rápido. Venga, vamos. ¿A qué esperas? A que se lleva otro. ¡Uy! ¿Más malo? No. Y este aquí va a usar. Vale. Ahora sí. Pues podríamos hacer una técnica especial, ¿no? Ya que estoy... Ah, no. Que los tengo dormidos. Entonces no puedo hacer el ataque. Bueno, 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 bueno. Bowser no tiene casi vida. Así que vamos a tirar a la princesa. Y la princesa... Ah, claro que sí. Hago eso y no puedo atacar. Vale. Está dormida. Omito. Y objetos. Ahora sí. Venga. A ver. Algo que sea para todo el grupo. Restable el estado de combate de un aliado. O... Vea. Vamos a accesor a la princesa. A ver si me da tiempo a atacar. Con ella. La despierto. Bien. Vale. Mario se ha despertado solo. Yo a ver si me da tiempo a hacer terapia de grupo. ¿Y Dodo o Valentina? No. Dodo. Bien. Uy. Imposible bloquear. Bueno. Algo me hará. Manual lado. Vala. Y galleta. Es que hay. Técnica. Así está. Haz que uno de los... No. Terea que grupal. Vamos a curarnos todos. Una pena que ahora sí que nos sea también a... A los de... Los que están en el store. En el banquillo. Te espera. Vamos a darle cana a Dodo. Qué buena esa expansión de daño. Lo que ahora sí que los tengo... Uy. Despiertos. Incluso bloquear. Abuso el ataque de Toad. Si no me mata nadie. Conseguimos congela. Uf. Bueno a ver. Arcoiris sanador. El poder del arcoiris sana a todo el grupo. E incluso poder vivir a los caídos. ¿No? Aunque Mario está un poco muteado. Nada. Va a atacar. Atacar o cambiar. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Geno está dormido. Malo. Pues Peach te vas a quedar al combate. Buena. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. ¿Técnica o qué técnica? Un rayo. Un muñeco de nieve. Ja, ja. Rayo. Mira. Pulsa A justo cuando la descarga. Impacte. Vamos a probar. Pero es que es solo un objetivo. Lluvia vital. Nos cura a todos. No. Pues seguimos con combate. Pegando. Buena. Y Mario sigue también a poñetazos. ¿Dodo no caes? Sí. Ha caído. Bien, bien, bien. Uf. No pasa nada. Ahora toca salvarnos con él. He fallado. Ahora toca salvarnos con ella. Buena. Y así te va a ser un rayo. Bien. Imposible bloquear. Hazels. Lo pegué mucho. Bien. A ver. Peach. 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 Voy a cambiar por Bowser. Porque ahora Malou va a curarnos a todos. Buena. Técnica lluvia vital. Solo un aliado solo. Oh, oh, oh. Sí, a no me gusta tanto. Pues Malou te toca cambiar por Peach. No, no me deja. No tienes casi vida. Pues te voy a cambiar. Así estamos. Geno. Y Geno que tiene técnica guay. Espérate. La técnica guay que tienes que vamos a hacer la rafada a las estrellas. Ja, ja. Dale. Muy bien. La placa, la placa. 3, 4, 5. 5 ataques. Y de bastante. Pues ojito que sigue viva, eh. Flipas. Qué galleta. A ver si puedo bloquear. ¡Hala! Leñazo que se ha llevado el pobre Geno. Pues cambiar. Cambiar. Ahora sí que toca Peach. Y tú sí que vas a hacer una terapia grupal. De paso, pues Malou se desmute. Que me da igual porque voy a atacar ataques normales. Pero bueno. Así, por si acaso. No me lo puedo creer. Vale. Y he acabado con ella también. Se acabó el espectáculo, amigos. Dodo, nos vamos. No huyas. Bueno, hasta la vista, gente. ¿En serio? ¿Así se va? Bueno, pues nada. Vale. Ja, 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 ja. Y se la lleva. Vaya, vaya. Pues nada. Vale, experiencia para todos. Y mucho dinerito. Y ahora sí. ¿No? ¿No hablas con Malou? Bueno. ¿Y la llave? Porque tenía que entrar a la habitación. Estupendo. Se ha marchado. Ya, pero... ¿Cómo entramos? Vamos, tenemos que ir tras ella. Estoy segura que tiene la llave. Ahí está. ¡Ay! Venga. Tenemos que ir a abrir al papa. ¿Eh? Mario, mira. ¡Tin, tin, tin! ¡Olé! Venga. Pues corremos detrás. Sí, ¿no? Vamos a esperar a que baje ella. ¿Y el paraguas? ¿Para qué? Ah, porque va a llover algo, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque se ha puesto a llorar o algo de alegría. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Ay! Vale, venga. Quiero entrar. ¿No? ¿Sí o no? ¿Está? Vale, 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 vale. Yo qué raro que no me deje entrar. Míralos. ¡Uy! Mamá, papá. Quiero presentaros a Mario. Y a mis otros compañeros de viaje. ¡Gurrum! ¡Glorioso! ¿Cómo podremos daros las gracias? Soy el padre de Malou, el rey Nimbus. Hola a todos. Muchas gracias por haber cuidado de mi pequeño. Os voy a presentar a la pandilla. A ver... Esta es la princesa Peach del reino de champiñón. Hola. Ah, he oído hablar mucho de ti. ¿Me das tu ortógrafo? Querido, estás agochornando a nuestro hijo. Ups, retiro lo dicho. ¿Y quién es este caballero? Es Mario. Él me ha ayudado desde el principio. ¿El famoso Mario? ¿El Mario de los saltos? Un ortógrafo, por favor. Ya basta, querido. Jo. De acuerdo, entonces. ¿Qué tal si me haces una pequeña demostración? Con un salto chiquitín. ¡Venga, wing! ¡Tarán! Vaya, vaya. ¡Fantástico! Este es Bowser, el líder del ejército que lleva su nombre. ¡Oh! Otro famoso. Esto es demasiado. Necesito tu ortógrafo. No. ¿Y un garbatillo? Vale, vale. Y este es Genov, que vino del cielo estrellado, como ya os he contado. Ahora me dan a la estrella, ¿no? Ah, sí. El camino estrellado ese. ¡Qué terrible! Se llama Vía Estelar. ¡Ay, campeón! Al lado de estrellas. Hace no mucho que hay un enorme dentro del volcán. ¡Uh! Esa es la que buscamos. Seguro que es una de las que buscamos. Pero el dragón Zar vive dentro del volcán. No será fácil sacarla de ahí. Quizás, si os enfrentáis todos juntos a esa bestia, tengáis alguna oportunidad. En mis años, mozos... Sí, sí, querido. A lo que íbamos. Cuando estéis en el volcán, buscad al Toad magmático. Seguro que os puedo ayudar. O será como el del Capitán Toad, que tuvimos que pelearnos con la dragona. No sé. Antes de tirar al volcán, no olvidéis daros un bañito en nuestras aguas termales. Solo un orgullo de nuestro reino. Bueno, ahora ya tenemos permiso, ¿no? Y con cuidado. Hay que tirarse. Vale. Pero seguro que estaremos de vuelta hasta que hayamos encontrado a la estrella. O sea, que no estaremos de vuelta. Vale. Y no me vais a decir nada más. Si hay que saber en el puro, volver de inmediato. Vale. ¿Me habrán curado? Me quedo y dijo... Es mi vivo imagen de cuando tenía su edad. Estoy seguro que os gustarán las aguas termales. Ah, bueno. Me curarán allí. Bueno. Y estoy a tope. Estoy curado. Pues vamos a las aguas termales. Guardando. Sigamos avanzando. ¡Uy! Este pajarito no estaba antes. ¡Uy! Ah, mira. Ya han cambiado los estados por las de Malou. Bueno, Malou. O el rey Nimbus cuando era joven. Vale. Ah, vale. Este es el castillo por el que hemos enfrentado a todos los bichos. Pero ahora ya no son bichos. Ah, pues no. No es malo. Es el padre. Vale. A posentos y demás. Vale. El cofre que hemos conseguido también. No sé si estoy saliendo por donde toca. O me estoy pegando una pequeña vuelta. No. Creo que ya estamos fuera. Ahora sí. Todo recto. ¡Ti-ti-ti-ti-ti! Y ya estamos fuera. Sí. Venga. Pues primero para abajo. Porque. ¡Uy! Hay que subir por una de estas. Porque habían unos cofres. Que me he dejado. Bueno, cofres. Cajitas. Ah, no. Que este me desacaba. ¿No? Sí. Ah, qué mal. Yo eso no quería hacer. Uy. A ver. Valle judía. No. Pues entonces, ¿cómo se consiguen esas dos... Esas dos que estaban ahí vacías? Porque claro. Con esto voy directo hasta arriba. Pues bueno, da igual, va. Pues a manantial. Ya volveré. En busca de eso. Ya ve. Las aguas de mal están más adelante. Pero solo la realeza puede entrar. Ah, eres el príncipe de verdad. Siento no haberte reconocido antes. Lo que está claro es que ese enorme pájaro no podía ser un príncipe. Ah, claro. No te preocupes por eso. Bueno. ¿Podrías dejarnos pasar ahora? Pues claro. Hombre. Nos ha mandado el papá. Pero ten mucho cuidado de no caer dentro del volcán. Sí, sí, sí. Tranquilo. Iremos con cuidado. Ahora, Chof. Lo primero al volcán. Vale. Oh, mira. Te curan. ¿No habéis visto los colorcitos esos? Cuidado. Podría subir de nivel cada vez que me meta, eh. Flipar. Peligro. Más allá del borde se encuentra el volcán. O sea que hay que ir bien, ¿no? Por aquí nada. Nada. Encima de la estatua. ¿Se podrá subir? ¿Sí? ¿Y para arriba? No. ¿Habrá alguna secreta por aquí? ¿Algún cofre? Bueno, ya lo buscaremos. Uy. ¿Me habré caído? Dentro del volcán. Pues sí. ¿Hemos que ir dentro del volcán? ¿Se da un fin de juego? Ah, no. Uy. Volcán flamígero. Pues vamos para adelante. Uy. Bichos. Bueno, vamos a probar su fuerza. Sí. Venga. Al lío. Vale. A Philly Spike. Aunque la princesa ve como pega aquí. De 12 solo. Princesa te vas fuera ya. Bruiser. 58 bien. Bien. Y. Su casa bien. Buah. Buen bloqueo. Valor plus. Vale. Parecen pokémons, eh. Más valor. ¿Qué pasa, cobardes? Vale. Pues esos están a tope de los topes. Tú lo siento, pero te vas. Te vas por Malo. A ver qué tal pega Malo aquí. A la Philly Spike. Está bien flojito. A ver. A ver. Y Mario a puñetazo limpio contra el de medio. Uff. Yo creo que ese sería bueno saltarles encima. Me he petado 40 veces. Y ahora solo una, pero mal. Ay. No lo llevo, eh. A ver contra estos. ¿Qué tal? Uff. De uno. Ojito que voy a pasar de pelearme contra todos estos bichos. Madre mía. Madre mía. Creo que voy a huir, eh. Porque aunque no estén pegando ellos. Valor, valor. Valor, valor. Bueno. Antes de huir. Voy a hacerle un análisis. Técnica. Mentalista. Mira. Este está hasta un crítico. A uno que en teoría está entero. A ver. Vale. 35 de vida. E inmune. O sea, inmune. Debilidad al hielo. ¿Y de cuánto estaba pegando por aquí? Bueno. Uno fuera. Qué suerte. ¿Qué me ha dado? Mario. Espérate. Probamos el saltar. Un salto normal. Inmunidad. Vale. Es muy duro para pegarle con un saltito. Tiri, tiri. Y bueno. Bueno, ha bloqueado los dos. Que es lo importante. Uno. Uf. Tres. Ojo juego, eh. Bueno. Igual si Mario le pusiera un martillo le pegaría más. Más que ir a poner un tazo limpio. Ahora probaremos a Geno. A ver, Geno. ¿Dónde estás? Aquí. Esperamos. 25. Bien. Geno sí que se lo explica bien. Fuera. Y tú. Ahora sí que ha aceptado. 30. Bien. Perfecto. Y Mario remata. Y 25. A su casa. Vale. Con estos tres sí que podríamos matar a estos bichos. Y experiencia me da un montón. Bueno, 33 serán tres bichos. Bueno. Sí. Vamos a intentar toda la experiencia. Del centro. Casi lo pierdo. Pero no. Estás aquí. Buenísima. Pues 66. Otros 33 más. Igual de... Buenísima. A ver, por arriba hay algo. Esto es la salida, ¿no? Vale. Que como justo no había salido el bicho, no sabía por dónde iba. A ver, por aquí. Ahí arriba habrá algo. ¿Podrá romperse? No. Pues seguimos. Uf. Un huesito de estos. Eso también da mucha pereza. Aunque si tengo los índices de resurrección, las aguas benditas esas, me los cargo. Da igual. No me apetece volverme loco ahora mismo. Vale. Una flor. Tú no quiero pelear. ¿Y esto? ¿Cómo llegaré? ¿Con un super salto? Ya. Uh-huh. ¿No? ¿Y si le salto encima? A ver, sé que no, ¿eh? Sé que esto es parte del combate. Pues empezamos. A por el Affilipe Spy. Bien. Y estado crítico. Que tenía que haber hecho el que le pegara solo la expansión, pero bueno. Buena. Y... El último. Bien. Ahora eso es de detrás. Ataque Plus. Bien. Con Mario podré con ellos. Valor. Valor. No sé qué atributo te aumenta el valor. Sobra que buscarlo. Al centro. Bien. Tú. Ahí. Pues esa es la expansión de daño. No ha habido expansión de daño. Y Mario como tiene el Plus... Tú que no estás en crítico. Bien. Bien. Buena, buena, buena. Qué suerte. Sí, pero no saldrá un... Ataca otra vez. Mira. Él también... Pueden tener mucha defensa, pero... Bowser también la tiene. Así que mientras le peguen a Bowser... De risa. Dale, fuera. Otros centímetros de experiencia. Y moneda... Nah. Las monedas, pues vale. Centro. Uy. Pues igual lo he perdido. O centro o este. Pues mira. Centro lo había hecho mal. Creo que es la primera vez que fallo, ¿no? Puede ser. Bueno. Seguimos avanzando por el volcán. A ti sí que te llego. Ostría. A correr. Enemigos. Enemigos. Que veo en modo estrella. Rápido. Rápido. Uh. Uh. Qué bueno. Qué buena. No hay más. Llego. Ay. No he llegado a tiempo. Bueno. Me ha parado ahí en las puertas. Así que me toca darme la vuelta corriendo. Al poder estar para Mario. ¿Qué más? Malo también. Pues Malo también va a subir la fuerza. ¿Sí? ¿Y alguien más? Eh. A Bose sí que le tocaba realmente la fuerza. ¿Sí? Y a Peach creo que voy a cerrarla con magia. ¿No te vas a quitar de ahí? Va. Úndete. Cáete. Ahí estás. Uy. Pues nada. Combate. A ver. ¿Cuántos hay? Uno solo. Pues primero al gorila. 30. Lo digo por si tengo que gastar contra huesitos el agua. Buenísima. He estado crítico. Estás en tu casa. A ver. ¿Haces algo? Nada. Me sube la vida. ¡Wow! Qué bien. Pues vamos a hacer atacar normales. Venga. A ver si podemos poner. 262. Es que con lo que pega. Creo que podemos hacer un combate. 300. Bueno. Me ha tocado usar agua. Porque mira que le he pegado. Una ronda más. Venga. ¿Cuánta vida tiene el condenado? Pues nada. Objetos. No me fío ya. Agua pura. Vale. Bueno, bueno, bueno. Fuera. Pero flipas, ¿eh? Y para poca experiencia. Hubiera sido como el otro. Que me daban mogollón de experiencia y era fácil. Dentro de lo que cabe. Mira, una moneda. ¿Y aquella moneda cómo se llegara? Primero al centro. Todo el daño al centro. Que en principio con solo una ronda me los cargo. O sea, me los cargo. Bien. ¿Qué viene? ¡Ah! Muy bien. Buen bloqueo. Lava roja. Por si acaso consigo cargarme antes de que nos pegue. Bien. Perfecto. Y a por el último bichito. Y bueno. Ahora a ver esa moneda. ¿Cómo se conseguirá? ¿Tendríamos a alguien que pueda volar? Bueno. Nivel para geno. 17. Uh. Mira. Hemos aprendido un ataque nuevo. ¿Y pitch? Bien. Lo primero es eso. Que suben todos a la vez. Los tengas o no. Que si no. Eh. Sí. Sin esos juegos serían muy largo y aburrido. ¿Habrá algún camino oculto? Igual no me fío. Que podría intentar. A ver si había un pasillito oscuro. Oscuro. Oculto. Pero ¿y si no? Y me mandan a mi casa. Uh. Qué casualidad. No he controlado. Vamos. A por el centro. Buena. Y contigo. Os mato. Ah. Pues no. No ha caído. Una pena. No vale. Otra vez lo de la expansión. Uh. Pues menos mal porque he fallado. Tiki. Ponga. Fuera. ¿Te mataré? Sí. Jeje. Y ale. Último. Adiós. Bien. Y encima como ya tengo el cargador a tope. Para el próximo. Uy. Bien. Sube, sube. Baja. Bien. Sube, sube. Baja. Bien. Otra moneda verde. Uy. ¿Qué he hecho? Ah, he vuelto. Que me ha asustado la. El huesitos. Uy. No. Vale. No vale. Otra moneda verde. No sé si están limitadas. O sea, si hay un número determinado de monedas. O siempre hay de sobra. Bueno. Eh, espérate. Aquí hay un punto guardado. Vamos a guardar, obviamente. Volcán flamígero. Y no sé si quedará mucho más volcán. Pero vamos a avanzar por ese caso. Uy. ¿Y este bicho? Un boss. Bueno, lo bueno es que me han dejado volcán. ¿Sabes? Guardar. Es que he dicho tolcán. A ver. Primero vamos a grabar los pequeñitos. O hago un ataque especial. Espérate. Vamos a bajar este. Venga. Como tiene solo 35 de vida. Vomito. A ver. ¿De cuánto pego? Bien. 45, 45, 45, 45. A mí me han quitado las dos de en medio. Y ahora, a por ti. A por tolcán. Bien. Bueno, Mario. Estoy por sacar al bichín para ver. Uy, se ha enfurecido. Vamos a cambiar. Porque a ti quiero ver con la técnica la vida que tienes. Mentalista. O la que tiene. O la que le queda. Le quedan 226. Y de realidad, hielo. Pues bueno. 226. Vale. Ya se le quedan 100 y poco. Casi. Uy, me he ganado cierto. Voy a usar. Pues nada. A ver cuánto pegas. 31. Buena galleta. Pero nada. El tolcán este no era nada del otro mundo. Interesante. Es un bicho normal, vale. Es que parecía un boss. Vale. A ver por si me caigo bajo. Un huesito. No pares de correr y saltar. Vale. Por aquí nada. Por aquí nada. Más para adelante. Uy, oigo cosas. ¿Otro de esos? O es diferente. No sé contra quién me estoy enfrentando, entonces. Uf. Muy poco. Lo bueno. Pues que a huesitos vamos a lanzarle. Un agua bombita. Ahí estás. Ataque plus. Pero en objetos vamos con agua pura. Que ya antes le he pegado más de mil. Y el tío seguía vivo. Y bien. Y encima tenemos suerte que no se ha gastado. Vale. Y otra agua pura. Oh. ¿Que he caído encima de él? No. Pues espérate. Como tú no pegas mucho, agua pura. A bomber. Plim. Bien. Fuera. Y dale. A poner el spike. 58 solo. Ahí. Bueno. Da igual. Que no le había dado al botón. Bien. Agua pura. ¿Que me estoy pegando primero con todos los pequeñitos? Eso parece. Vale. Pues nada. Todo lo que no me he enfrentado por el camino me toca pegarme ahora. Bueno. Experiencia que ganamos. Y Mario acaba con él. Venga ahí. Tiri. Me ha caído un bicho a la cabeza. Vale. Pero está ese ahí. A cuerpo. Y testarapetrea. Bueno. Pues primero. El que sabemos la vida que tiene. Bueno. Que sabemos la vida no. Sigo que sabemos que podemos acabar con él. Rápidamente. Y ahora tú. ¿Que hacemos primero tú? Venga. Bien. Encima con las expansiones de daño. Venga bala de noso. Pega bastante. Y estamos asustados. ¿Por qué? ¿Tanto miedo tenemos? ¿De ese? Sí. Se le ve pequeñito. Bueno. Pequeñito. Vale. Primera parte fuera. Ataque plus. Y Mario. A por el cuerpo. ¿Qué viene? Uh. Eso va a flotar. Y tanto. Ha sido una autodestrucción que me lo mata. Lo bueno. Pues que sí que. Aguanzamos. Ahora paramos. Que quiero ver. De curarme. ¿Dónde estás? Te da el grupal. ¿El grupal? No. Aquí grupal. Pero. Bueno. Por si acaso. ¿Cómo no he visto gente que le falta vida? ¿Otro de estos? Yo no quiero pegarme contigo. Pero tengo que pegarme si o si quiero pasar. ¿Sí? Pues bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Tú. Hemos visto que pegas muy poco. Así que Geno. A por los peñitos. A por el Magus. 23. Tú te vas a por el de centro. Por la expansión de daño. ¿Qué puedes hacer? Bueno. Solo 4. Pero bueno. ¿Y tú? Él. Pues no he acabado con él. Bueno. Valor. Más valor. Y ahora a ver si Geno. Tiene la suerte de hacer también daño en expansión. No. A ver. Tú como me sobrevives hasta el final. El bichito. Pues nada. Vamos a por él. Está lo crítico. No. Pero haremos suerte. Venga. Me ha asustado. Por un momento pensaba que no llegaría a acabar con él. Buena. Buena porque no he bloqueado. Venga ahí. Vale. Volcán fuera. Defensa. Que ahora me sirve. Me hubiera venido mejor que me dieran vida. Pasa nada. No exigiremos. Y fuera. Este sí. Quedará mucho volcán. A ver. Por aquí. Nada. Por aquí. Nada. No quiero pegarme con tanto a vosotros. Ay. He saltado mal. Uh. Mira. Una hormiga de estas. ¿Cuánto tiempo? ¿Fuera? No. Ese sí, ¿no? Estado crítico. Vamos a probar si hay suerte de expansion de daño. ¡Wow! Pero no he acabado con él. Lo bueno es que con la piedra sí. Imposible bloquear. No. Ahora qué. Me he enamorado. Bueno, a ver. Es un enamoramiento, pero en verdad. Venga, Mario. Atemorizado. Enamores que matan. Vale, afuera. Y qué suerte. Y ahí. Viene el último golpe de Bowser. Ahora a ver. Si he caído encima del que tenía delante. ¿Dónde sí? ¿Aresgar las monedas? No, ahora no. Que me llaba. ¿Dónde estamos? Bien. Aquí. Uy. No. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Menos mal que haya una flecha. Si a ver, no sabríamos el camino. Si hubiera más libertad, pues aquí diríamos. Menos mal. Uy. Bien. Y arriba. Esto tiene pinta de ser la salida. Ole. Dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho. No hay más. Pero vamos a dejar aquí, justo al final del volcán. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Me dejéis un pedazo de like si no estáis suscritos. Suscribiros. Compártelo con todo el mundo. Y nos vemos después de hablar con el Toad. Así que, un saludo Freax. Y hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Adiós.